Oye que yegua es más linda. Esta sí. Y la otra? Esta también. Oye esas yeguas se ven que están bien alimentaditas. Esta sí. Y la otra? Esta también. Oye y esas yeguas corren rápido? Esta sí. Y la otra? Esta también. Oye tiene un pelaje bien bonito. Esta sí. Y la otra? Esta también. Oye si las dos tienen las mismas cualidades para qué me dice esta sí para después decirme que la otra también? Lo que pasa es que esta es mía. Y la otra? Esta también. Gracias.